Hola, estamos con Janet, una compañera bibliotecaria y estamos organizando un reclamo. Hola, sí. Lo que queríamos compartir es que nosotros estamos llevando un reclamo ante el Consejo por nuestros títulos. En el Consejo no se nos está valorando nuestro título de manera justa, nos ponen como supletorio. Muchos títulos no los están recibiendo y no nos dan mayores explicaciones. Es bastante arbitrario y no nos dan razones específicas de por qué no nos quieren valorar nuestros títulos como corresponde. Y otro reclamo que estamos llevando a cabo es por la creación de cargos, cargos simples, tanto en nivel primario, primario común y adultos, y también en nivel inicial y especial. Que son totalmente necesarios. Juan, y en ese sentido nos vamos a convocar en el Consejo Provincial de Educación. Sí, nos convocamos en el Consejo Provincial de Educación el día 13, que es el Día de Bibliotecarios. Vamos a celebrar ese día, nuestro día con esa acción. Y estamos exigiendo además a la Universidad del Comahue la apertura de una carrera de grado para bibliotecarios porque es muy necesario para la provincia de Neuquén y para la provincia de Río Negro también. Bien, entonces recordanos la convocatoria. Entonces, es el día 13 de septiembre a las 9 horas en el Consejo Provincial de Educación. Ahí nos concentramos e invitamos a todos los bibliotecarios de Neuquén y también algunos que vienen de la provincia de Río Negro. ¿Por qué se va a hacer una presentación? Vamos a hacer una presentación al Consejo para exigir lo que decía Janet, los cargos en primaria, que nos respeten el título que tenemos y que nos reciban los títulos porque también eso nos están negando últimamente. Bueno, llamamos a participar de esa convocatoria por el reclamo y se entregarán constancias por si algún compañero o compañera quiere participar que sepa que tiene esa cobertura. Sí, va a tener constancias de la Comisión Directiva de Capital para Capital, para otras seccionales que así lo requieran.